¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan Alaparato. Tu selección española de creadores de contenidos, like, hombre, si hay ganas de ver al jabalincho. ¿Qué vamos a jugar? ¿Lateral derecho? ¿Lateral izquierdo? ¿Central? ¿Media punta? O, también os digo, mala suerte, resulta que el único jugador profesional que hay en las selecciones, Juan Fran Torres, exjugador del Atlético de Madrid, y es lateral derecho. Entonces, va, pausad el vídeo y decid si creéis, en comentarios, que el jabalí jugará un minuto, cero minutos o cincuenta. Pero bueno, lo primero, prueba de esfuerzo, para ver que tenemos el corazón sano. Nos han pedido que nos hiciéramos una foto aquí, con el papa, salgo porque ya me da un poco de respeto, con el papa de fondo. Y yo salí así, y la reportera italiana me dijo, no, no, no pongas los cuernos, que... Y yo digo, no, pero si lo de los cuernos es por actitud, no es por el diablo ni nada. Y digo, a ver si ahora, al haber hecho aquí, lo de los cuernos aquí, con el tema de Benedicto, digo, a ver si, si, maledicto. Familia, acabamos de tener un sustaco que lo flip... No, no, pero susto de verdad. Es verdad. Que me estaban mirando, he entrado cardióloga y todo, que me salía el electrocardiograma a 2.20, 2.30, y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 haces deporte, sí, 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 ha entrado un cardiólogo, otro médico, tal, que salía a 2.20, loco, y se ve que, pues, fallaba la máquina. Y ahora, cuando me lo han mirado, dicen, pero si en realidad estás a 50, o sea, que tienes el pulso muy bajo, súper tal, no sé. Pero el momento del susto del doctor... No, no, ha sido brutal. Vamos, lo habéis visto desde... Eh, perdona, ha salido diciendo, esta persona está en una risa, no sé qué, ha sido brutal, o sea, nos hemos cagado un poco, la verdad. No, no, pero de verdad, eh, o sea, me hubo un momento que digo... No juega. No juega. De patria, de fin, de espiritual, digo, a ver si se va, porque nos hemos hecho la foto ahí con el papa y yo así, digo, a ver si... Y el café, y el café. Claro, digo, igual la hemos guiado por eso. Doctore, tutto bene. Tutto bene. Tutto perfecto. Tutto perfecto. Vamos a sobrevivir. Sí. Esperemos. La lista partida. Vale, pues, está bien. Este... Está en forma este, chico. Gracias, Pirlen. Uf, chaval, eh. Que me querían enterrar. Que, 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 caña, caña, que dice que me salía a 300. Que venían para las de Bautionio. Te lo juro, te lo juro. Sí o no. ¿Hay pruebas o no? Dice que le salía a 300, loco. Y yo, no, no, que es una locura. Por eso, por eso, por eso, que estaban llamando a un cardiólogo, loco. Sí, sí, te lo juro. Que sí, que entra la cardióloga. Sí, sí. No, no, no. No, y luego dice que era la máquina, que no funcionaba bien, pero el susto me lo he llevado ya de primera. Venga, pero si no te prendas la patata. Por eso, por eso. Me dice, ¿estás tranquilo? Y yo, bueno, me he tomado un café, pero... Qué susto, tío. O sea, ha habido un momento, cuando estaba ahí, que de repente digo, hoy es el día, tío. O sea, hoy es el día, no el día que palmas, porque estás en un hospital, pero que se pensaban que estaba teniendo una arritmia, tío. Y de repente digo, hostia, mira que me he hecho pruebas de esfuerzo. Vale, 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 fantástico, fantástico, falta poco, falta poco. Pues he hecho una buena prueba de acuerdo, ¿eh? Hay motor, hay motor, hemos reventado motor. Hay motor. Y de repente estaba diciendo, tío, te vienes random a un partido a Italia de una cosa de la selección española y el día que ibas a debutar con la selección española, no debutas, te dicen que tienes que dejar el deporte. Hostia, el susto que me he llevado, tío. El susto, bueno, el susto que me he llevado yo, el doctor, todo lo del equipo y la cardióloga que ha tenido que venir. Estaba la cardióloga diciendo, uff, chaval, o sea, hemos librado bien, hemos librado, pero... ¿Sabéis aquello que dicen? No, van tirando balas y las esquivas. Pues hoy esquivo a una, chaval. Let's get it. Popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This place has got me ice deep. Ice deep, ice, ice deep. Whoa, popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This place has got me ice deep. Ice deep, ice, ice, ice. Let's get it. Chavales. Campo del Udinese. Cuando entras a un sitio Y si te humedecen los ojos Es señal de que algo bueno está pasando Hostia, que puto campo, tío Mira, mira, mira cómo está el césped Guau Guau, es enorme esto Es enorme Yo Solo os puedo decir una cosa Y sé que cuando empiezan los lloros Ya decís, me cago en la puta la mierda del jabalí Hace 10 años Estaba arruinado Hace 10 años me iban a echar de casa Hace 10 años debía 10 meses de hipoteca al banco Hace 10 años me cortaron el agua La luz, el teléfono, el internet Y pensaba que acabaría viviendo en la calle Y a día de hoy 10 años después Estoy debutando con la selección española de fútbol De creadores de contenidos En el estadio del Udinese para jugar la Eurocopa Así que, señores Los que penséis que estáis jodidos Los que penséis que no se puede Los que penséis que no vais a salir de la mierda Y los que penséis que no lo vais a lograr No Os rindáis Nunca No Corretáis Nunca No Pues Ya No Incluso No ¿ users Absolutely porque si no, la recuperación es lo que más nos va a costar, dos carrileros y dos mediocentros, ponemos un pivote defensivo, que va a ayudar a esta situación. El pivote defensivo se mueve en estos tres, en este triángulo de aquí. Evitamos carreras a ocupar espacios que no deberíamos de haber hecho y todos esos esfuerzos. Y si nosotros estamos bien colocados ahí, y cada uno mire su zona en que se mueva unos 4 o 5 metros, unos 4 o 5 metros, adelante y atrás, y ocupe ese espacio, estamos defendiendo sin gran esfuerzo. No nos van a presionar tanto, ellos se van a ir atrás, nosotros nos colocaremos, vamos a tener tiempo para recuperar, pero no sé si se echen listos, no recuperemos, tenemos un pelotazo arriba al que esté arriba, porque en dos carreras se va a fichear. Y escucha que de físicos no vamos a sobrar ninguno, entonces calma, tranquilidad, todo lo que se pueda tocar, tranquilamente, ir despacio. ¡Glitch! 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 Let's get it 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 Let's get it